Hola que tal yo soy JM Montaño Y como están muchachones el día de hoy estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes Y para todos aquellos que es la primera vez que ven este canal y que ven alguno de mis videos Quiero que sepas que aquí subimos contenidos sobre moda, estilo, cuidado personal y todo lo que los hombres no se interesa saber Así que te invito a que te suscribas y no te pierdas ninguno de mis videos Como lo ven en el titulo de aquí abajo el día de hoy les vengo a hablar sobre como lucir mas altos Ya les he hecho algunos videos de como lucir mas delgados y es que son personas un poco mas llenitas Y otro video también les he hecho sobre como no lucir tan delgados y son personas muy muy delgadas Y en esta ocasión les vengo a hablar sobre como lucir mas altos, como verse mas altos con la ropa que nosotros llevamos Porque con nuestra misma ropa que tenemos o la que podamos llegar a comprar Podemos crear un efecto visual de que nos veamos mas altos y no mas chaparros Así que si tu eres una persona que quizás quieres verte un poco mas alto o quizás estés unos cuantos centímetros abajo Y quieras subirte unos cuantos centímetros a la vista, quédate conmigo porque el día de hoy te voy a explicar todo Paso por paso de como lucir mas altos Consejo numero uno que te voy a dar es que todo, 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 absolutamente todo tiene que ver con el pantalón Tienes que evitar a toda costa los pantalones que sean flojos, aguados, todos los pantalones que te quedan grandes Evítalos completamente Si son pantalones muy anchos, estos pantalones te van a hacer lucir mucho mas chaparro, mucho mas corto También debes de cuidar muchísimo el largo de tu pantalón Si hay mucha tela que sobra al final, la que ya choca prácticamente con tus tenis Si hay mucha tela de sobra, harán que tus piernas se vean mucho mas cortas Y la parte media de la entrepierna de tu pantalón no debe de quedar tampoco muy abajo y no debe de estar muy caída Debe tener un corte que te quede bien exactamente donde debe ir la parte de la entrepierna Para que no quede muy abajo y no te veas mas chaparro todavía Otra cosa que también debes de tener mucho cuidado son los zapatos Los zapatos grandes o muy anchos también te harán lucir mucho mas corto Lo que queremos lograr con nuestro outfit, con la forma en que nosotros nos vestimos Es crear una linea recta, una linea vertical desde nuestro cabello o desde nuestro cuello Prácticamente hasta la punta del dedo gordo de nuestro pie Y no solamente hasta los tobillos, por eso es muy importante también cuidar los zapatos Para crear esta ilusión necesitamos algo sencillo, limpio y delgado La punta de nuestro calzado debe ser un poco mas delgada y no tan ancha Preferentemente de forma ovalada Sin mencionar que también el tacón de tu zapato te va a añadir unos cuantos centímetros mas Aunque claro, tampoco te pido que te pongas zapatillas como una mujer para verte mas alto Simplemente el tacón de tu zapato te puede ayudar unos cuantos centímetros mas Que te servirán muchísimo Otra parte muy importante de nuestro outfit a considerar es la camisa Debes de utilizar una camisa a tu medida y no muy larga Porque si te queda muy larga también eso acortará tu figura Tu camisa o tu playera no debe pasar la entrepierna Porque si la sobrepasas y pasa tu entrepierna Esto va a hacer que tus piernas se vean mucho mas corta Y tu torso se vea mucho mas largo Y eso crea un efecto muy raro Y este consejo va tanto para camisas, chamarras, playeras Absolutamente toda la parte superior Que no te pase la parte de la entrepierna Si te llega a las caderas creo que esta perfecto O si es una camisa que te queda muy muy larga Llévala fajada Otro consejo es que vistas completamente de negro El negro no solamente adelgaza sino que también alarga Y no solamente el negro sino que también el café Todos aquellos tonos oscuros alargaran mucho mas tu figura Así que no solamente tienes que vestir siempre negro Sino que esas tonalidades oscuras Evita a toda costa todos aquellos estampados Que sean muy grandes o muy llamativos Y puedes cambiarlo por estampados que sean mucho mas pequeños Que apenas y se noten Por ejemplo yo aquí tengo un estampado Tengo unas rayitas en mi camisa que apenas y apenas alcanzan mucho Otro tema muy importante son las rayas en tus camisas o en tus playeras Al igual que las personas que están un poco pasadas de peso Tienes que evitar a toda costa las rayas horizontales Porque así como a las personas con un poco mas de peso Les agrega un poco mas de volumen A ti lo que hará es de acortar a la figura Lo que tu debes de empezar a utilizar son rayas verticales Pero que sean delgadas Tampoco que sean muy anchas Porque estamos logrando prácticamente un efecto De que te quieres ver mas largo Y las rayas verticales que son delgadas Logran este efecto Mientras que las rayas verticales un poco mas anchas Hacen todo lo contrario Por eso es muy importante que utilices rayas verticales pero delgadas Y por último tu corte de cabello Lleva un peinado con un poco de volumen en la parte de arriba Y procura peinar siempre tu cabello hacia arriba Darle un efecto como un poco Unos cuantos centímetros mas Para que así te veas un poco mas alargado También con tu peinado Pero tampoco lleves un peinado hasta acá arriba Sino como un pequeño efecto Con un poco de volumen Y como peinado hacia arriba De esa forma agregas unos cuantos centímetros mas A esa ilusión de que estas un poco mas alto Evita todos aquellos peinados que sean hacia abajo Que sean hacia un lado Sino que tienen que ir hacia arriba Para así tuverte un poco mas alto Y pues bueno muchachones Eso ha sido todo por el video del dia de hoy Espero les haya gustado Y les sirvan todos estos consejos a ustedes Que quieren agregarse unos cuantos centímetros mas Al momento de que alguien nos este viendo Que no se vean tan pequeños Que no se vean mas pequeños O chaparros como hacemos aqui en Mexico Sino que se vean un poco mas estilizada su figura Y un poco mas largos tambien Recuerda que si te gusto este video No olvides darle like Asi como también suscribirte Aquí en mi canal Para que no te pierdas ninguno de mis videos Y activas las notificaciones Para que siempre estes enterado Cuando yo solo me olvide Y seas de los primeros en venir a ver Recuerda también seguirme a mi En todas mis redes sociales Principalmente voy a seguirme ahorita A mi Facebook Que te dejo todas mis redes sociales Acá abajo en la descripción Pero voy a seguirme ahorita A mi Facebook Porque ahi siempre estoy compartiendo Mas consejos Sobre estilo y cuidado personal Recuerda que yo soy JM Montaigne Nos vemos a la proxima Good luck